de mucha participación, pero esa fue la aclamación del pueblo nacionalista hacia el máximo líder del Partido Nacional en este momento, que es el Presidente Hernández. Así que vamos a ver qué pasa ahora, porque muchos de ellos quieren venir a Tegucigalpa a hablar con el Presidente Hernández, a pedirles personalmente de que acepte la candidatura del Partido Nacional. O sea, ¿no habrían elecciones internas según el pedido? Mira, nosotros, hay otros candidatos que quieren, pero ellos también son parte del consenso. Todos los nacionalistas son parte del consenso de este proceso amplio que estamos haciendo. Pero no le vamos a cortar el derecho a participar a nadie. Somos un partido democrático y si no se llega a consensos en cualquier candidatura, pues entonces vamos a elecciones internas. O sea, el Monarca y Eva Fernández, que son los que se han anunciado que participarían, ¿no habría ningún problema? No, si es que nosotros somos un partido democrático y respetamos el derecho a la participación. Todos son parte del consenso. Si no se llegara a un consenso en algunos temas, pues entonces al final van a haber elecciones internas en marzo del 2017. Igual recuerda que hay candidaturas a alcaldías, hay candidaturas a diputados, que de repente tampoco se llegue a consenso. Entonces en ese sentido nosotros tampoco le vamos a cortar el derecho a nadie de que participe en este proceso y en esta fiesta democrática. Decía Ricardo Álvarez que él va a ser el encargado de revisar la documentación de los precandidatos a la elección popular. Ricardo tiene una responsabilidad a nivel nacional con todos los comisionados presidenciales. Él está en contacto permanente con ellos. Recuerda que la documentación llega al partido. El partido, nosotros, somos los encargados de revisar que los movimientos que se inscriban cumplan con todos los requisitos. Que cumplan con los requisitos del Tribunal Supremo Electoral para poder participar en elecciones internas. Entonces el partido, a partir del 11 de noviembre, empieza a revisar la documentación que reciben los diferentes movimientos políticos para luego tramitarlo y entregarlo al Tribunal Supremo Electoral en diciembre con el respectivo dictamen de que cumplen con todos los requisitos. La certificación que ustedes presentaron de candidatos, ¿eso será objeción para que no puedan participar de otros movimientos? Eso es algo que nosotros estamos haciendo como partido para darle más transparencia al proceso y para que el pueblo hondureño pueda saber quiénes son sus candidatos, de dónde viene su dinero, que firmen un compromiso, que no recibirán fondos del narcotráfico, del crimen organizado para financiar sus campañas, que firmen el pacto del buen nacionalista, que nos permite garantizar la unidad del partido nacional aún después de las elecciones internas y que pasen por procesos de capacitación para que puedan ser mejores candidatos y mejores servidores públicos. Eso es algo que nosotros como partido estamos haciendo para que el pueblo hondureño tenga mejores hombres y mujeres a cargo de elección popular. Algo muy sencillo. Si nosotros queremos lo mejor para Honduras, tenemos que presentar a cargo de elección popular a los mejores hombres y mujeres y eso es lo que hacemos con el proceso de certificación de candidatos. El presidente del Congreso Nacional ha dicho también que va a convocar a la oposición para tratar de las reformas electorales. Ya fuimos convocados. Nosotros estaremos reuniéndonos con el presidente Oliva el martes, si Dios quiere, por confirmar la hora, para iniciar este proceso de diálogo sobre el tema de las reformas electorales. Alguna puerta que ha abierto el presidente Oliva que creo que ha sido muy amplio para que todos los partidos políticos dialoguemos y consensuemos. No es una negociación, diría yo, sino que es más bien un consenso para encontrar en qué puntos estamos en común y creo que hay varios puntos que podemos estar en común, que podemos avanzar. Así como nos pusimos de acuerdo con la ley de financiamiento de campañas electorales, donde por lo menos yo veo que hay un consenso bastante avanzado y que si se permite, esta misma semana pudiera estar aprobada. Entonces, así mismo podemos ir viendo en qué otros puntos podemos entrar a consenso. O sea, el partido no solo lleva el del financiamiento. No, hay otros temas que nosotros quisiéramos tocar. El tema de la reglamentación o de ponerle límites al tema de la reelección es uno de los temas. El tema de la ciudadanización de las mesas electorales, de los diputados por distrito. O sea, hay varios temas que podemos ir platicando sobre la mesa y ver cómo podemos llegar a algún tipo de consenso de acuerdo con los demás partidos políticos para luego promover las reformas electorales. ¿Lo de la segunda vuelta que promueven algunos partidos? Estamos dispuestos a dialogarlos y a ver los pros y los contras. O sea, nosotros de entrada no vamos a estar en contra de nada. Estamos dispuestos al diálogo, dispuestos a escuchar, dispuestos a poner en una hoja esto es bueno, esto es bueno por esto, por estas razones, en esto no estamos de acuerdo, por estas razones, pero realmente pues platicar y dialogar sobre el tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!